Exploitland Beats No me angustia como un libro y tiene a la verdad de prólogo La narra un servidor, al autor no lo conozco Escapando del dolor, dejé atrás a mi talento Joder todos mis dones, el primero de mis méritos No hay rédito para este coguito que indomito Produce otro escrito inédito basándose en un palpito Renuncia a los remedios cuando pase la dolencia Sin saber que enterrar la herida sumaría mi ausencia Le dimos tantas vueltas a una recta lisa Dijimos yo voy bien torcidos como torre pisa Orgulloso de mis daños y de lo que en mi causaron No se puede llamar vivir al subsistir garantizado Anestesia, a poli o a vaso alzado La solución no la conozco pero el método garantizado Penas, gloria, risas, fiestas, lágrimas o ausencias Mientras haya voz y quinta todo está encauzado Somos varias piezas de un puzzle Una caja y mil caminos nos unen La constancia pone voz a la esencia Y poco a poco un camino se construye Somos varias piezas de un puzzle Una caja y mil caminos nos unen La constancia pone voz a la esencia Y poco a poco un camino se construye Parto del inicio, cuerpo infantemente atenta Boceto de un futuro y carabato de un pasado Proyectado por el ego de la ausencia Infancia en barrio obrero No tiene fin el cuento, soy un puzzle inacabado Con fragmentos de unos pocos que se han quedado a mi lado Pasado que no olvida, futuro más que incierto Soy locura entre razón, grillo como alias El bosque está en mi mente y un laberinto de pisadas Paso firme entre las hojas que deshojan las palabras Paso firme Todos somos huellas varias que caminan por los fallos Que se asoman al tropiezo Ven aciertos junto al resto en el contexto de mil cuentos Soy, estoy, parezco y crezco entre dos sueños Ni yo mismo ser respuestas sinceras Entre un lapicero y un papel Me describo entre frases incoherentes No existe paso en falso, solo el camino simple Somos varias piezas de un puzzle Una caja y mil caminos nos unen La constancia pone voz a la esencia Y poco a poco un camino se construye Somos varias piezas de un puzzle Una caja y mil caminos nos unen La constancia pone voz a la esencia Y poco a poco un camino se construye Estar acostumbrado nunca debe ser normal Pero ya da igual porque es tarde pa' mirar atrás Pensé en dejarlo tantas veces cuando no hice nada Por las burras y las risas de los chicos de mi edad Ahora no importa, yo y mi soledad Ellos con su mente frágil, como un vaso de cristal Estoy a gusto y roto y supe renoir mis trozos Bastante que uno le traje y no disparo metralletas Dejé atrás mis miedos, nadie me llama Diego Dejé atrás fantasmas, nadie miro mi alma Dejé atrás venganzas porque el tiempo es valioso Nunca para idiotas que vacían sus cabezas Bendita locura, sin luz ni cruz ni cura Asfalto y rodadura, ruido blanco en todas partes Conspiranoia e incultura, estamos luchando por zombies Terraplanistas viendo ovnis, tragan mentiras como junkies ơn Queteno ¡No! Lees Lees Este Ve Lees 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 Gracias por ver el video.